Aquí estamos desde el aeropuerto de Dallas, Texas. Y hoy quiero hablar con ustedes, yo me encanta hablar con ustedes, quiero hablar con ustedes. Mira, no importa las críticas, no importa las críticas que te hagan tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus compañeros de negocio, tus familiares, tus vecinos, tus profesores, tus maestros, no importa las críticas que te hagan, dedícate, busca la forma de enfocarte y dedicarte en cuerpo, alma y espíritu a lo que tú amas, a eso que tú amas hacer, a eso que a ti te gusta trabajar, ese trabajo, ese negocio, esos estudios, lo que tú quieras lograr, dedícate cuerpo, alma y espíritu y ponte ciego, sordo y mudo ante las críticas de los demás. Olvídate de las críticas, la gente siempre va a criticar, siempre van a criticar, pero tú te vas a enfocar y vas a lograr el éxito que tú te mereces.